Gracias por continuar con nosotros en este subprograma, El Ombligo de las Letras. Ahora los queremos invitar a que escuchen, a que participen a través de nuestra televisión en la entrevista que en esta ocasión le ha realizado Antonio Flores Schroeder a Gabriela Betancourt, actriz de nuestra localidad, quien impartió hace unos cuantos días a través del Instituto Chihuahuense de la Cultura un taller muy interesante denominado Teatro para la Calle. Los invitamos a verlo. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Flores Schroeder y hoy estamos en la entrevista con la actriz chihuahuense Gabriela Betancourt que viene a impartir un taller de teatro urbano a esta frontera, invitada por el Lichicult. Gabriela, buenas tardes, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente aquí en nuestra ciudad? A ver si nos puedes platicar a los televidentes. Sí, pues como bien dijiste, vengo invitada por el Instituto Chihuahuense de la Cultura por medio de la Oficina de Desarrollo Artístico. Ellos ahorita tienen un programa que a mí me parece muy interesante que es justo el de acercarse a las comunidades marginales, a las colonias populares de manera gratuita, evidentemente, para dotar a la población de herramientas para un desarrollo artístico y que quien tenga inquietudes de dedicarse al teatro, a la pintura, a la música, encuentre un espacio donde desarrollar justamente estas actividades. Y bueno, pues a mí me toca ahora venir a participar por medio de un taller de teatro. Entonces, este lunes empezamos con un grupo muy padre que se formó por convocatoria del Instituto. Son aproximadamente 17 alumnos, que muy variado el grupo, heterogéneo, vienen de distintos... Algunos hacen teatro, otros nunca se han acercado al teatro, es la primera vez que lo hacen. Y eso es parte de justo el trabajo que queremos hacer, que la gente que nunca había tenido un acercamiento directo con el teatro, encuentre por medio de este tipo de actividades la manera de hacerlo de una manera lúdica, que lo haga reflexionar y cuestionarse sobre lo que estamos viviendo en todas partes de nuestro país. Pero bueno, evidentemente en Chihuahua y en Ciudad Juárez, pues las características son muy concretas y está bueno de repente abrir la mirada y cuestionarse las cosas. Y yo creo que en ese sentido el arte es una herramienta poderosísima. Dice Augusto Boal, un teórico y práctico del teatro muy importante que desarrolló el teatro callejero, que el teatro en ese sentido es un arma, pero un arma liberadora, creadora, que despierte justamente el interés de la población por comunicarse de una manera artística y por medio del juego reflexionar y entender qué es lo que pasa en nuestra sociedad y tratar de transformar, lo que es lo más importante, no solamente ser un observador pasivo, sino involucrarse directamente y aportar con un granito de arena. Ciudad Juárez atravesó por una crisis social muy fuerte, donde la ciudad registró más de 8 mil muertos en cuatro años. Así es. En todo este entorno, el arte ha jugado un papel determinante en esta última época de la ciudad. ¿Cuál es la importancia de este tipo de talleres de teatro urbano para esta frontera? Pues mira, justamente en sociedades que han sido vulneradas, oprimidas, social, política, culturalmente, en contrapartida se tiene que dar un fenómeno artístico. Y es justo porque hay todo este contexto complicado de violencia alrededor de nosotros que tenemos que tomar la iniciativa y de alguna manera liberarnos, porque justo las cosas están tan complicadas afuera que cada vez la sociedad se cierra más. Estamos en un contexto muy difícil en ese sentido porque las nuevas tecnologías, que por un lado son maravillosas y hay que aprovecharlas a favor, pues también te hacen que en vez de que te comuniques con los amigos, con la familia, lo hagas por medio de tu computadora, cada vez sales menos. Antes era la televisión la que te tenía totalmente atrapado y ahora son el internet, los juegos por computadora y todo eso, que no está mal. O sea, todas esas herramientas están buenas, hay que aprovecharlas, pero no olvidar que somos seres humanos y que tenemos que relacionarnos también de otras formas. Entonces, en estos contextos, Antonio, de tanta violencia, pues es necesario que perdamos poco a poco el miedo, porque yo creo que el miedo nos paraliza brutalmente y tendría que ser un impulsor, pero eso solamente de manera organizada. Sí, claro. ¿Qué has visto tú con las personas a las que le estás dando el taller? ¿Qué observas en sus actitudes? ¿Ves algo diferente a lo que sucede en Ciudad Juárez, a otras urbes donde has estado? Sí, claro. Cada comunidad tiene sus características. Yo lo que me he topado aquí en Juárez ha sido un grupo muy dispuesto a trabajar, a aprender, como muy ansioso, muy hambriento de explorar con nuevas herramientas creativas. Como te decía, es un grupo muy heterogéneo, pero se ha logrado, apenas llevamos dos días de trabajo, va a ser una semana de trabajo nada más y en una semana tenemos que conseguir, pues, entendernos como grupo, entender la importancia de la colectividad, o sea, que somos personas que nos desarrollamos por medio de la comunidad y para la comunidad. Entonces, es de rápido y han agarrado la onda todos inmediatamente, o sea, se dieron cuenta de que tenemos poco tiempo y que hay que ponernos las pilas, queremos salir a la calle. Ahorita la primera parte del taller es en un salón porque estamos conociéndonos, estamos haciendo distintas actividades para integrarnos, buscando tener un lenguaje común y el paso siguiente es, pues, salir a explorar un poquito por la calle, ¿no? Que es lo que haremos hacia el final del taller. Bueno, todo esto es, marca una innovación en nuestra ciudad, nunca se había hecho algo así en esta frontera, es muy importante para el desarrollo cultural. Sin embargo, tú tienes otros proyectos, quieres llevar esto al resto del país, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí, bueno, yo también motivada y estimulada un poco por las becas que da el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, este año yo estoy aplicando con un proyecto de teatro comunitario y estoy proponiendo de principio trabajar en tres estados de la República, uno es Chihuahua, la idea es darle continuidad al trabajo que estamos haciendo ahorita en Ciudad Juárez y que el grupo que se formó ya pueda el año que entra seguir trabajando y explorando y ellos mismos logren con las herramientas que hayan adquirido por medio de este taller y de los otros talleres que está ofreciendo el instituto, pues, tener un lenguaje común para hacer sus propios proyectos. Entonces, yo propuse Chihuahua, Baja California Norte y San Luis Potosí, por lo pronto. Y como yo radico en el Distrito Federal, me acerqué ya también a las colonias populares del DF por medio de las delegaciones. Entonces, voy a empezar a trabajar también con chicos de la calle, con mujeres maltratadas, con violencia familiar, con niños abusados, que es un poquito la intención de mi trabajo ahorita. Vengo también de hacer teatro institucional mucho tiempo. Estuve en la Compañía Nacional de Teatro, que fue una experiencia padrísima. Estás muy cobijado por las instituciones, te dedicas a lo que quieres hacer y además te pagan por hacerlo, pero yo creo que como sociedad ahorita tenemos que voltear la mirada hacia otro tipo de trabajo. Está bien dedicarnos a los que nos gusta y tener un espacio de confort para hacerlo, pero los tiempos que estamos viviendo nos exigen ahorita tomar otro tipo de actitud con nuestro trabajo artístico. Es una responsabilidad social, creo yo. Además, no es gratuito que muchos grupos independientes estén ahorita buscando formar sus propios espacios porque las instituciones no se dan abasto. Hay demasiados proyectos y no todos se defienden con solidez. Entonces, cada vez en más puntos del país están surgiendo nuevos espacios. Aquí, por ejemplo, Telón de Arena acaba también de abrir un espacio independiente y los grupos están buscando esa oportunidad porque ya no hay chance con las instituciones, o no todo el tiempo hay oportunidad de hacerlo. Entonces, es un problema que en el teatro siempre, desde que yo tengo memoria, hemos tenido cómo acercar a la comunidad al teatro, cómo hacer que la gente vaya al teatro, que haya una cultura teatral. Y yo creo que a lo mejor tendríamos que invertir la pregunta y decir, bueno, ¿por qué es la gente la que tiene que ir al teatro? ¿Por qué no el teatro se acerca a la gente y vamos empezando a formar esta cultura de la que carecemos de años atrás por un sistema educativo que está formulado así? Estamos convencidos los que hacemos alguna actividad artística que si desde chiquitos los niños tuvieran la oportunidad de acercarse a la pintura, a la música, al teatro, a la danza, pues otra cosa sería. Gabriela, muy interesante tu proyecto en nuestra ciudad. Te agradecemos tu presencia aquí en el programa Ombligo de las Letras. Ojalá y los institutos culturales en nuestro estado continúen con su trabajo acercando artistas a la sociedad, al desarrollo cultural urbano. Y eso es todo en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les pareció esta interesantísima actividad de teatro urbano, teatro para la calle? Es una de esas acciones que nuestra localidad, que nuestra comunidad, pues exige, que solicita y que seguramente va a disfrutar muchísimo. Hay localidades, hay ciudades de primer mundo y no de tanto de primer mundo. Por ejemplo, en Brasil, Colombia, se está apostando muchísimo por el trabajo cultural. Ojalá que esto continúe en nuestra ciudad. Los invitamos a un pequeño corte y regresamos.